Bueno, primero lamento la pérdida de nuestro capitán Salamanca, Baldón Erwin, nuestro héroe, lamento la pérdida de nuestro héroe de la policía y desde acá un saludo fuerte para que nuestro policía herido salga de este evento. Estábamos haciendo una operación con una inteligencia dominante, nuestra policía, nuestro ejército, un allanamiento, teníamos la información de este terrorista que es alias Huicho, sicario de la de Goberto Ramos, el cual estaba haciendo una inteligencia delictiva ahí en el casco urbano de Corinto, es el causante de varios homicidios de muchas personas de estos municipios y obviamente en el procedimiento pues este sujeto dispara en el interior de la casa asesinando a nuestro capitán y hiriendo a nuestro policía. Es un capitán de 34 años de edad, 14 años de servicio prácticamente, toda su vida dedicada a proteger a la población civil, con un hijo de 12 años de municipio de Paz de Ariporo de Casanare, lamento la pérdida, un saludo de condolencia a su señora madre, a su señora esposa y a toda la familia, lo sentimos, estamos dolidos con la pérdida de nuestro capitán, tenemos nuestra bandera a media asta porque hemos perdido un gran héroe. Alguien Huicho entraba y salía, cabecilla de homicidios de esta Goberto Ramos, cabecilla de sicario, cabecilla de poner el terror, de organizar motobombas, carrobombas, con el ánimo de afectar a la población. Por eso estábamos unidos, como siempre lo hemos estado aquí en el departamento del Cauca con nuestra policía, con el ánimo de acabar todos estos símbolos del terror. Y esto pues en la operación muere este bandido como producto de la reacción.